El palacio de Sinnoh se estremeció por completo después de que Vires hizo un acuerdo con Whis para unirse y compartir sus ideas para eliminar a Goku usando magia negra, que Vires cosechó del rey de las almas. Goku no estaba al tanto de que esto sucedía ya que estaba inmerso en un arduo entrenamiento con Vegeta contra la madre de los ángeles, quien decidió cuidar de los dos con el propósito de formar un imperio poderoso y así dominar el mundo, ahora que se había convertido en corrupto debido a algunos tiranos. Sinnoh había sido herido por Whis y Vires, y el sacerdote no se atrevió a luchar contra ellos porque carecía de magia negra. Y esto es lo que amenaza a todos en esta presencia, el sacerdote inmediatamente pensó en escapar de esta área después de que no pudo salvar a Sinnoh, luego se dirigió al paradero de Goku y Mikoshin, informándoles a los dos de lo que estaba pasando, ya que ellos son los dos personas que poseen magia negra de alto grado. Todos los Gakus recibieron la noticia con una especie de sorpresa, entonces pensó en dirigirse corriendo al palacio de Sinnoh para salvar al rey antes de que exhalara su último aliento. Sinnoh estaba en el suelo en este momento y estaba a punto de morir después de que no pudo borrar a Vires y Whis, quienes eran inmunes a su técnica de borrado. Una vez que Goku vio esta escena, expresó sus palabras. Maldito, Vires, decidí unirme a Whis, sabía que estabas planeando algo, pero sea cual sea tu objetivo, tu destino es la muerte. Escúchame Goku, nuestro objetivo es uno, que es controlar el mundo y purificarlo de todos los rebeldes como tú. Por tu culpa, la relación entre el sacerdote y su esposa ahora se ha vuelto problemática, así como no se nos oculta que tú formaste una relación cercana con ella, ¿no es esto también una traición? Goku no se demoró en las palabras de Vires y Whis, entonces decidió unirse a la lucha, pero antes de eso, levantó su fuerza para encarnar su nueva forma, que es una mezcla de magia negra. De hecho, Goku produjo esta forma de combate, luego decidió enfrentarse cara a cara con Vires y Whis, o los llamados Virios. Los atacó a los dos a la vez, y cada uno de ellos parecía golpear desde todos los lados, lo que hizo que el palacio estuviera a punto de ser destruido. Todo el lugar fue destrozado y ya no había nada bueno en este palacio sagrado. Los dos pensaron en expandiendo el alcance de su lucha al espacio exterior. Entonces pareció como si Goku fuera un poco más controlador dado que había dominado la magia negra por completo, pero eso no significa que Virios fuera débil. Parecía ser compatible con los ataques de Goku y capaz de resistir la pelea por mucho tiempo. El sacerdote, mientras tanto, estaba preocupado porque si no estaba en una condición muy peligrosa, y si moría, esto significa que la existencia se corrompería, especialmente ya que su técnica de borrado ha hecho que un grupo de criaturas limiten sus acciones maliciosas para no estropear esta existencia. Pero si él muere, esto significa que la corrupción se extenderá y un grupo de personas se volverá contra el sacerdote. Los combates se desarrollaron mucho, y finalmente Goku decidió terminar el conflicto lo antes posible, de lo contrario el tiempo no jugaría a su favor, dado que sentía hormigueo y dolor en su cuerpo, como literalmente se decía a sí mismo. Tengo que terminar esta lucha lo antes posible. Parece que este patrón no durará mucho conmigo. Mi cuerpo ha sido paciente en gran medida, y esta magia negra es realmente algo que es realmente difícil de controlar y soportar. Así que atacaré de una vez. ¿Qué es esto de ahí Goku? Veo que tu expresión facial ha cambiado. Parece que te has retractado de tus palabras anteriores. Vamos, retractate. Solo quiero hacer mía esta existencia y queremos limpiar todos estos lugares maliciosos. La pureza solo se puede encarnar a través de la magia negra. Y esto es lo que tengo ahora. La magia negra es lo único con lo que puedo gobernar este mundo. Vuelve ahora. Goku se puso furioso tan pronto como escuchó las palabras de Virios sugiriendo que se había vuelto egoísta y que solo pensaba en su propio interés, sabiendo que esta magia que ganó era el resultado del rey de las almas, algo que él ignoraba por completo. Por lo que ignoró el asunto y volvió a pensar en la lucha hasta llegar al clímax de la pelea en la que Virios se volvió algo débil luego de que Goku se enojara y liberara todo su poder. En este punto, Virios decidió confesarle a Goku que esta cosecha que había cosechado era el resultado del rey de las almas, que reside en el mundo de los espíritus. Y aunque Goku pensara en matar a Virios, la maldición del rey controlará e invadirá el cuerpo de Goku. Y esto es lo que le está pasando ahora, dada la ventaja que tenía Bereus. Ventaja que requiere decir que ahora lo ha enriquecido con magia y oscuridad, y cada vez que se pelea con él, esto hace que Goku esté bajo control, ya que el poder oscuro invade su cuerpo, lo cual es inconsistente con sus cielos. Entonces, incluso si Virios muere, el poder de la oscuridad afectará a Goku lentamente hasta el punto de la muerte. Goku se sorprendió después de escuchar esto y decidió extender su mano y terminar la lucha de una vez por todas, separando todas sus fuerzas, y esto es lo que sucedió. Goku dejó caer su ira y liberó toda su energía, y de hecho el lugar explotó y Virios terminó, o más bien Virios y Whis nunca dejaron rastro de ellos después de esta gran explosión, pero sucedió exactamente lo que Goku temía. Goku sintió un fuerte dolor al invadir su cuerpo, luego cayó de rodillas en el suelo mientras sentía dolor por la severidad de este dolor. Este asunto duró unos minutos, y Goku no encontró ningún refugio para reducirlo. Dolor hasta que se desmayó y Mikushin se adelantó para cuidarlo en este momento. Vegeta también estaba en el planeta Mikushin, y el sacerdote estaba junto a ellos, después de darse cuenta de que no tenía sentido salvar a Sinnoh después de su último suspiro. Por lo tanto, los cuatro se reunieron en un planeta, deseosos de cuidar a Goku. Mikushin no se dio cuenta de que Goku había invadido su cuerpo con otro tipo de poder, lo que le afectó mucho en ese momento. Después de que todos estuvieran seguros de que Virios y Whis habían dejado sus vidas, todos los gobernantes de la destrucción estaban enojados por la muerte de Virios, al igual que el resto de los ángeles también habían secretado su ira como reacción a la muerte de Guaís. Pensaron en unir sus fuerzas y volverse contra el sacerdote y todos los que apoyan este complot. Después de que mataron a Sinnoh, ya no hay ninguna ley que gobierne esta existencia, así que digamos que el fuerte ahora se comerá al débil. Esta es la metodología en la que confiarán todos los gobernantes de la destrucción. Todos, han visto y presenciado el asesinato de Virios ahora, después de este complot, después de que nos unimos para encarnar a su contraparte malvada. Ahora la contraparte fue asesinada, y Virios también fue asesinado. Ahora solo tenemos que unir nuestras fuerzas nuevamente y usar el poder de los espíritus. Es la única fuerza que nos permitirá enfrentarnos a esos villanos. Sinnoh ha sido asesinado ahora y no hay ninguna ley flotando sobre nosotros, por lo que realmente queremos recuperar nuestra dignidad y gobernar este mundo por nosotros mismos. Todos los gobernantes de la destrucción decidieron en este momento recurrir a sus propios rituales, de hecho, después de que lo hicieron como el líder de uno de ellos y su experto en este campo, ahora todos pueden ingresar al mundo de los espíritus. Tan pronto como esto sucedió, todos los gobernantes de la destrucción se encontraron con el rey de las almas, quien en realidad estaba feliz con la noticia de que todos se unieron a su favor. El rey de las almas pensó en unirlos con el poder de la oscuridad y el poder de magia. Esto les permitirá producir un resultado como ningún otro. Si realmente pudieran cosechar este poder, significaría que el final llegaría pronto. De hecho, todos los dioses de la destrucción habían recibido este poder dual. Después de que eso sucediera, cada uno de ellos sufrió después de que su cuerpo fuera invadido por este tipo de poder. Eso es bueno. Eso es lo que buscaba. Regimente no creía que todos ustedes fueran a unirse a mí. El rey está ahora en nuestras manos. Habiendo tomado el control del mundo de los espíritus, controlaré el mundo exterior también, y te prometo que tienes otras ventajas de mí. El poder que te estoy dando ahora no es más que un poder dual. Hay una fuerza de 4 y 5 años, y esto, por supuesto, se mantendrá hasta otros acuerdos. Después le garantizaré que tendrá éxito en esta tarea. No importa señor, le prometemos que haremos lo imposible para cumplir con esta tarea. Mándenos y estamos a sus órdenes. Si usted busca poseer este mundo, esta es nuestra meta también, hacer que nuestros pensamientos sean unificados. Por lo tanto, el rey de los espíritus decidió explotar a todos los gobernantes de la destrucción para matar a Goku, quien se vio afectado por una enfermedad muy extraña una vez que su cuerpo fue invadido por el poder de la oscuridad, este poder lo afectará positivamente, como sucedió con la magia. O contradice completamente sus células si han, dado que este poder aún es extraño y no se ha completado. Interpretación de sus roles en el nivel de combate. Esto es lo que descubriremos en el próximo episodio. Gracias por su apoyo y hasta luego.